Cumplió cuarenta señores y está un kilo todavía aún guarda la lozanía de sus primeros albores La mesa llena de flores daba un sello de esplendor a la fiesta que en su honor un viejito le ofrecía que a más de su simpatía era un cheque al portador Una lupa cacharjiles, pinta fina almavillera se diplomó de canchera justo a los 18 abriles tira los mangos de amiles, fuma y le gusta escabear En pilcha que ni que hablar, lastra en la mejor cantina cuando llega la matina recién se va a polillar Mi viejo fue una abeja en la colmena las manos limpias, el alma buena y en esa infancia la templanza me formó después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y el taúl por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín la sombra de mi vieja en el jardín Lo llamaban serafín en el barrio de las latas un chilenque y alpargatas y una mirada sin fin tenía fama de violín cuando entre extraños estaba y si alguno se pasaba que ese broncaba era fijo y allí nomás un barbijo al más pintado le bordaba Era un día un cartonazo de un barrio desconocido le cortó hasta el apellido a punta, tajo y hachazo lo dejó con medio naso, oreja como sandía un ojo pa' la otra vía dejé hambre le di un tortazo y de postre el esquinazo con la mina que tenía se trata de un leve pulsa que se abre camino hacia ti cruzando las estaciones constelaciones en los momentos digo que esta vida es llevadera solo porque sientes tú lo que yo siento en la noche fría se ha perdido aquello se extrañó su alma en el ventaval tanta hermosura que alegró las tardes encendió las luces de nuestra ciudad en la noche oscura se ha perdido aquello en los diarios viejos se apagó su voz la ropa tendida sobre los alambres saluda la ausente prolonga el adiós dicen que se muere dicen que está acá dicen que se ha muerto dicen que volverá dicen que se ha muerto dicen que está acá dicen que se ha muerto dicen que volverá los muchachos de la barra callejera que sentimos el cantón pediente bien nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún canco de gardel y una muchacha que pasaba relojando el tamboril suavemente le decía que calor hace en averil los muchachos de la barra callejera que sentimos el cantón pediente bien nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún canco de gardel y una muchacha que pasaba relojando el tamboril suavemente me decía que calor hace en averil suavemente me decía que calor hace en averil no se acuerdan de la bruta con pielito en su lugar no me olvido más del nieto imitando a Dogomar esta noche de recuerdos este brindis por Pierrot quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador te estoy viendo a vos Benítez en las páginas del ring ni que hablar de un picho López recostado en un casín esta noche de recuerdos este brindis por ser el mar no lo vieron a Molina que no pisa más el bar me voy me voy me vivo yendo esta noche me hizo vista el tiempo en las copas me dieron chambuy me llevo como un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo que el diablo se apiade de mí se va se va se sigue yendo pues tabarco no se pude el viento como otra de un sueño otoñar levanto mi vaso por las dudas a veces la suerte me ayuda nadie golpea el saguán oigan al payaso que canta guardan penas en su garganta junto a su coma de licor solo esta noche no tengo ni tumba sin embargo el que llora soy yo miren al pierro callejero lararai 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 de la noche fiel compañero en su mejilla un agrimón brilla le ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón a solas con su corazón Gracias